Nuestras noticias Como el suyo se podría tener margen de maniobra Lo que lo ha ayudado para enfrentar La difícil situación en que dejó Las arcas municipales su antecesor Por lo que recalcó que su suelda va a ir inferior Incluso al de este último Bueno, vi un periódico Estatal, ¿no? Que dice que gano 210 mil pesos Y después me pone abajo El mínimo, ¿no? 60 mil Yo, pues, les quiero comentar Que no gano 60 mil Pero mucho menos gano 210 mil Yo lo que gano en el municipio mensual Neto son 85 mil pesos mensuales Bueno, son Pues son amenazas que ya están cumpliendo, ¿no? Me dijeron primero que tenía yo que Que pagarles Un poco más de 200 mil pesos mensuales Por Pues, por no golpear, ¿no? Pues por mí eso no es golpe para mí, ¿no? Esa es una desinformación que le están dando a la ciudadanía Pero Pero bueno, pues ahí está mi Y la información está en la página De transparencia Ahí tenemos Toda la información Y esa es la que vale, ¿no? Esa es la que cuenta Esa es la original No, no, no necesitamos No necesitamos subirnos el sueldo Estamos ganando menos que el anterior alcalde Mucho menos Y estamos trabajando Pues bien, ¿no? Estamos avanzándole, ¿no? Yo sé que no puedo darle gusto a toda la gente Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo Nuestra Noticias